Con muchas expectativas para el día de hoy, esperamos soluciones concretas o que por lo menos comiencen a darse desde ahora algún tipo de propuesta, no sólo por parte de la empresa, sino también queremos escuchar la situación de la Subsecretaría de Transporte de la provincia y poder avanzar en este camino de una medida expeditiva como es este amparo. ¿Cuál es el mayor reclamo que ha hecho la gente? Bueno, en principio tiene que ver con el hacinamiento a las unidades, la falta de aire acondicionado o calefacción en distintas épocas del año, también con los distintos relevamientos que hemos presentado, no sólo por parte de la Defensoría, sino también hemos realizado para presentar como prueba varias encuestas y la presentación de más de 1.500 firmas, sobre todo teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los usuarios tiene que ver con estudiantes que utilizan el servicio para dirigirse a la universidad. Desde la Defensoría se hicieron inspecciones en las distintas unidades de la empresa. Así es, todo esto ya fue presentado, seguramente oportunamente evaluado, y bueno, esperando ver cuáles son las novedades y consideraciones por la contraparte y también por el juzgado 10. No nos parece correcto, nosotros estamos permanentemente buscando soluciones a la prestación de servicios, hay algunas cosas que por ahí son un poco erróneas y otras, tal vez ya la audiencia está un poco fuera de término, de término en el sentido de que cuando hicieron algunos planteamientos ya se han cambiado una gran cantidad de cosas de las que plantean, como por ejemplo, esto creo que empezó en el mes de agosto, de agosto a la fecha hemos incorporado 20 unidades cero kilómetro, hay 30 unidades cero kilómetros compradas que están entrando dentro de los primeros 3 meses. En cuanto a las condiciones técnicas de vehículos, le puedo decir que el parque móvil, que también lo aportamos en el juzgado, el parque móvil nacional tiene una antigüedad promedio de 1.32 años, son prácticamente todas unidades nuevas y el parque móvil provincial que está en el orden de los 5 años de antigüedad va a quedar prácticamente con todas unidades cero kilómetro y el parque móvil nacional no lo podemos aumentar más porque estamos sobre el máximo que nos permite la Secretaría de Transporte de la Nación. Nosotros hace 4 años y medio que nos hicimos cargo de la empresa COCO y bueno, ya llevamos invertidos más de 100 millones de pesos en material rodante. Entendemos a veces las preocupaciones y nosotros procuramos silenciosamente encontrarle soluciones y bueno, creo que la manera de demostrarlo es con hechos y los hechos son los vehículos, las inversiones y bueno, lo que estamos haciendo. Después quedan algunos temas a ver o resolver que son horarios, en horarios pico, las demandas, hemos ensayado distintos cambios sacando vehículos expresos, poniendo algunos vehículos adicionales sobre los recorridos autorizados, vehículos de más. Bueno, estamos probando, lamentablemente a veces hay algunos casos que plantean no son de fácil solución en determinado horario, los vehículos funcionan todo el día y tienen que ser algo sustentable. Estamos trabajando en eso. ¡Gracias!